Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, acá estoy en Altagracia en una de las noches de intervenciones urbanas a cargo de la Municipalidad de Altagracia que hace todas estas movidas para lo que es el entretenimiento de la ciudad y como ven, acá se corta la calle, un día una, otro día otra y bueno, hoy tenemos la calle Sarmiento, vamos a tener espectáculos ahí en el escenario en este momento un tributo a Sode Stereo y bueno, después están todos los locales de comida, todos los restaurantes de esta zona laburando a full, ya sacaron sus mesitas a la calle y bueno, nada, está divina la noche, no les puedo explicar lo que es no hace frío, no hace calor, está muy bello, muy lindo vamos a seguir recorriendo porque bueno, siempre les muestro como son las noches acá en el verano de Altagracia y esto es bastante novedoso, empezaron el año pasado a hacerlo y la verdad que la gente responde muy bien a todos estos espectáculos que le llaman intervenciones urbanas ¡Z encontramos con los amigos bueno y acompañada la intervención urbana las ferias que pueden ser de artesanos, de diseño de, bueno, todos los que se quieran sumar, todos se tienen que inscribir y pueden participar pero veo caras muy conocidas yo ya estuve en varias ferias de estas participando y filmando también así que bueno, la idea es que la gente pueda trabajar, que la gente pueda vender que los turistas puedan tener otras opciones y también de comida, de poder comer cosas ricas, mientras disfruta de un espectáculo, después termina y de sobremesa va a haber la feria capaz que haya algo que le interese y bueno, todo eso suma un montón para lo que es el comercio interno de la ciudad que hace falta y nunca está de más la Municipal de Altagracia Altagracia apoya a estos emprendedores que generalmente hacen todo de forma totalmente artesanal así que bueno, es bueno eso también apoyar a la gente y al comerciante a la gente común, al emprendedor y a los que tienen la posibilidad de tener un negocio tanto gastronómico como de otro tipo acá tenemos a mi vecina Graciela con su cerámica artesanal uno de cada pueblo ¿cómo van las ventas, Gran? bien bien, ¿no? va queriendo, va queriendo muy bien bueno, Gran, contame ¿cómo es el sistema en este caso? vos pertenecés a la Feria Desapego pertenecemos a Desapego hoy vinimos con 12, 14 puestos nosotros por el espacio pagamos un calo porque es una feria privada claro, es privada y se organizan diferente tienen distintos estándares como para poder respetar digamos tal cual, si bien tenemos una reglamentación tenemos un estatuto se maneja distinto que las ferias que dependen de la Municipalidad y aparte acá hay enfrente otros puestos que tienen que ver con la Municipalidad o solo es desapego hoy estamos mezclados ah, están mezclados en los casos hay chicos de desapego que están por allá y... sí, porque veo muchas caras conocidas sí, sí, sí bueno, bárbaro está bueno esto de las intervenciones ya participaste en las anteriores o esta es la primera no, no, participé en las anteriores bueno, bárbaro y trae gente por lo menos la gente puede hacer otra cosa distinta que no sea dar la vuelta al perro sí, tal cual tal cual aparte se junta el turismo con la gente del lugar sí interactuar está perfecto se enteran de otras cosas claro como es la sociedad acá como somos nosotros que podés estar tranquilo en la calle que no es poco buenísimo bueno, vamos a mostrar tus productos así vemos a ver qué onda yo tengo que cerrar una ventana sí, vaya nomás gracias que linda no sabía qué era esto yo lo miraba en mi Instagram mirá las aceiteras todo esto es nuevo bueno y acá tenemos otro escenario que es del lado del folclore acá no hay rock no hay soy estéreo hay folclore así que vamos a filmar un poquito también la gente que está comiendo afuera y bueno, divino divino todo la verdad que es un paseo hermoso hoy en Altagracia y vuelvo el sendero frío vas persiguiendo mis sueños vienen buscando mi estrella Despedazando recuerdos Recordando mi vida Mi corazón Lleve desde Antiguas cosas No hay un viento Ni una estrella Que no haya estado presente Cuando tu piel Y ese beso Hizo temblar que mi mente A un verdure ese aroma Y ese gusto a miel Ayer son las semillas Mañana son las cosechas El presente planta fértil Si no se riega Se seca Quizá tan solo lo sepa Esta doble chacarera Perrullando sus notas Que invita a callar A un李 ¡Gracias! 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 bueno gente me alejo un poquito de la música para poder contarles que bueno a mí me encanta yo amo este lugar a nuestra ciudad y realmente lo disfruto muchísimo en verano como siempre digo es otra cosa córdoba es maravillosa y realmente vale la pena así que si quieren pasar por acá por altagracia cuando sea verano cuando sea invierno pueden pasar pero sobre todo en verano es maravilloso filmar desde la esquina para que puedan ver los restaurantes y todo lo que hay acá en altagresa para disfrutar en cualquier época del año bueno esta es la avenida sarmiento acá estamos en la parte de la llamada el alto en altagracia donde está la shell del alto y donde empieza toda la parte gastronómica más importante bueno acá es donde se hace esta intervención que creo que es la cuarta de este mes la gente disfrutando tranquila sin problema Más con la inseguridad. Y bueno, así es Altagracia. Parece que son traiciones y fundios que me arreglaron. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel. Atravesando el túnel de la Piazza, voy a ver si puedo ir a Oslo a hacer una toma aérea de todo este encuentro. Este es un patio que es como un mini shopping. Tenemos heladería, está el supermercado Becerra, después algunos locales. Nada más lindo que la fuente para que los chicos corran alrededor y que hagan como mi nieto, que cuando te distraes se mete adentro. Pero bueno, cosas que pasan. Miren qué lindo local este. Y toda la canastería para que uno pueda mirar, elegir. Hermoso. Trabajarte se llama. Lo pueden googlear, Trabajarte Altagracia. Y allá arriba está Oslo. Voy a subir a ver si puedo filmar. Bueno, llegamos a Oslo. ¿Cómo estás? ¿Puedo filmar desde acá arriba un poquito la movida? Vale. Muchísimas gracias. Bueno, acá están todos en el bar. Super divino. Creo que voy a venir a comer acá porque amo este lugar. Hola, chicos. Bueno, miren desde acá arriba la vista que hay. Vieron que les dije que valía la pena este lugar. Bueno, cuando vengan a Altagracia, vengan a Oslo. Se pone muy lindo. Y si vienen cuando está en el atardecer, está espectacular porque se ven todas, todas las cadenas de cierres. Bueno, unos capos, los chicos que me dejaron pasar para filmar, así que bueno, se los recomiendo, Che. Acá se hace frío, como suele haber en las sierras, tenemos las frazaditas. Y allá atrás, de día, se ven todas las sierras. Hermoso. Nos vamos. Bueno, nos vamos. Bueno, y así continúa la noche. Yo me voy a ir a comer alguito por ahí con Walter. Y vamos a disfrutar algún evento de estos propuestos para hoy. Y también creo que va a haber algo de artes escénicas, además de música. Va a haber teatro. Esto recién empieza. Acá veo que, por ejemplo, hay un escenario que todavía no están porque todo tiene un tiempo para que se puedan sincronizar las bandas y los sonidos. Pero me parece que por acá se viene un circo dentro de un ratito que es para los chicos. Así que va a estar espectacular. Y bueno, acá tenemos otro restaurante también conocido. Y bueno, todos a la calle para disfrutar esta hermosa noche. Bueno, si les gusta pasear por Córdoba y andan por acá, por la zona, no dejen de pasar por Altagracia. Porque es una ciudad muy tranquila, muy completa. Pueden hacer varias cosas. Y bueno, también es tierra de festivales y también es tierra de ferias y de cosas lindas para ver. Así que bueno, nada, les invito de corazón a que puedan conocer esta ciudad que es maravillosa. Para mí, por lo menos. Buenos Aires, tan susceptible. Este destino de furia es lo que en sus ganas persiste, ustedes.